¡Suscríbete al canal! No hay por qué recibirlo mal, un técnico muy bueno en San Martín. Se fue por circunstancias que no se saben bien, no quedan claras. Lo dio el ascenso y aparte para mí no se tendría que haber ido nunca. Más que agradecerle y aplaudirlo, de mi parte por lo menos aplaudirlo. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta. Me sentaron faltas, todas tus palabras, un error me mentía cuando me acariciabas. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apunto a lo que quieras, que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar. Te vas a acordar.